A ver, ahora sí, vamos a reaccionar a la Misa Sinfonía. Después vemos, después vemos. Pero es que es en el Citerriés Pierdes, ahorita vamos a ver. Sí, pues aquí vamos a ver. Me dice comida militar, de eso vamos a aprender y ahí comer. Una cucaracha. Ahora sí, vamos a ver. Listo, dale. ¿Se ponen el mojo acá? Esos palomas. Yo no vi a él de viejo teniendo esas granjas de palomas. ¡Misa! ¡Ay, cobrón! ¡Oh, Dios mío! ¡General Tortilla! Así es, Misa, soy yo, el general Tortilla. Espero no haber interrumpido algo importante. No, no, nada. ¿A qué llamó su llamado, señor? Cadete, tengo una misión importante para ti. No tiene nada que ver con mayonesa, ¿verdad? ¿Qué? No, nada. No, 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 güey, dime, ¿qué mayonesa? No, güey, no, ya, dime, dime. Te mandaré un fax con la información de la misión. Ok. ¿Qué es un fax? La Horda. ¿Es esa mi misión? Pero señor, ya subí un video esta semana. Y ese es precisamente el problema. ¿Qué pasó con el video? Nunca fue subido a YouTube. El ejército de Tepito se robó tu video. Y ahora tienes la misión de recuperarlo. Son un ejército muy pesado. Tienen armas de fuego, dos tanques y una apodadora. ¿Quieres decir que ellos tienen el video del que paseo en el poli? ¡Debo recuperarlo! Pero teniente, no estoy listo para pelear contra un ejército entero. ¡Lo estarás! ¡Revisa esa caja! ¡Ah, no, no! La otra, la otra. ¡Qué tío! Sus mensajes, sus liminales. ¿Por qué lo habrá comprado? En OnlyFans de... ¿Será eso un spoiler de que nos va a ser OnlyFans en misa? Oye, empieza tu entrenamiento. ¿Será que tiene algún fetiche raro? ¿Quién sabrá? ¿Una paloma, no? Estaré listo. ¡Mortal! Todo el tiempo estuve aquí. ¡Así es! Estaba camuflajeado. ¡Atención, escuadrón! ¡Ha llegado su capitán! ¡Soy su general sargento teniente táctico Misa! Ahora escuchenme bien, soldados debiluchos. En este video les voy a enseñar a sobrevivir en el campo de batalla. Yo soy un experto en esto que le llaman el arte de la guerra. ¡Sobreviví a cosas que tú jamás podrías imaginar! ¡Una vez derroté a un ejército de ardillas rabiosas con una sola espátula de plástico! ¿Qué le pones a tu café? ¡Yo le pongo pólvora! ¡Una vez me subí a una montaña rosa y tuvieron que pararla porque lloré! ¡Y de seguro se preguntan cómo es que lloré! ¡Yo le pongo azúcar morena! ¡O panelita! ¡Por dos! ¡Yo no le pongo azúcar! ¡También! ¡Oh, qué machota! ¡También! ¡Macho! Es un mal día, sí, es verdad. Merece sin azúcar. Yo he logrado sobrevivir después de todo esto. Dos palabras. ¡Supervivencia! Pero eso no es lo importante aquí. Estoy aquí para convertirlos en unos verdaderos guerreros. Para así defender al fin lo que realmente es importante. Esta nación. Dios bendiga América. Bueno, ya dijo eso, ya me voy. ¡Chao! No, no, perdón. O sea, todo acá abajo, sí. Claro, sí. Allá, por allá, por otro país es como que eso no mucho. ¡Chuchuchu! ¡Supone que van a defender esta nación si ustedes no saben cómo sobrevivir! Pregúntame cómo. Pregúntame cómo. ¿Cómo? ¿Cómo que depende? ¡Con esto! ¡Así es, chicos! ¡En la línea! Pregúntame cómo. Pregúntame cómo. ¿Cómo? ¿Cómo que? ¡Te faltaba otra palabra! Pues sí. Ok, pues no. Ni afrontar los soldados reales sobreviven gracias a esto. ¿Pero qué es esto, Teniente Misa? Te preguntarás. ¡Cállate! Chicos, esto es un MRA. O como le dicen en Estados Unidos, MRA. Que significa mantequilla rancia especializada. Hablando en serio, chicos, esto es comida que puede durar 50 mil años guardada. Lista para hacer comida en el campo de guerra. Entonces, esto es básicamente comida militar. De hecho, aquí dice incluso Departamento de Defensa de Estados Unidos. ¿Me lo vendió un señor afuera de la casa? Probablemente es robado. ¿Qué? Estas cosas son profesionales, soldado. ¡Es en serio! Debes confiar en mí. Yo acabo de volar. ¡Tráfico! ¡Puérdete una prueba de tiro! Ah... Oh. Ah... No tengo idea de lo que estoy haciendo. Ok. Aquí es donde empieza nuestro entrenamiento, chicos. Esto es una pistola, chicos. Recuerden... Me encanta como señala. Esto es una pistola, chicos. ¡Ja, ja, ja! Que estas cosas no son juguetes. Miren, chicos. Tanto tiempo jugando Call of Duty me ha servido de algo. Tú agarras un pequeño cargador y lo pones sobre la mesa. Oh. Oh. Oh, yeah. Allá va. ¡Ey! No, no, no. No, no. Oh, cierto. Estoy en un entrenamiento. Miren, chicos. La manera más fácil de cargar un arma es la siguiente. Tú vas a agarrar el cargador y vas a romper tu brazo. Y meterás el cargador en el arma. ¡No! Excelente trabajo. Ahora simplemente cargas. Y tienes que tener cuidado, chicos. Porque esta arma que está aquí es muy sensible. Con solo acariciar el gatillo será suficiente para disparar una oleada de balas, las cuales no podrás controlar. Todo está bien. Todo está bien. Todo está bien. Soy un experto en esto. Entonces tú nada más apuntas y disparas. ¡Piu! Le quería dar a este, no a este. Oye, verdad. Verdad, porque yo dije esto a mí, pero si la cámara está allá. Uy, eso es lo que a veces me da rabia de los juegos. Cuando tú le quieres dar algo, no le das a eso, le das a otra cosa. No entiendo si se supone que está bien. Pero a menos le llegó. Bien, chicos. Este es otro tipo de arma con la cual se carga con esta cosa. Pueden ver su forma de banana. No deben confundirse con una banana de verdad, porque si no ahí tenemos problemas. Se carga así. Potasio. ¡Qué crack! Esto se pone aquí. Esto es un zapato. Se pone aquí. ¡Bum! ¡Bum! Y nada más te lo pones aquí y disparas. Pero bueno, también puedes ponerle balas si quieres también, digo. Las granadas son interesantes, chicos, pero tienen que tener mucho cuidado. ¿Ven este arito que está aquí? Tienen que arrancarlo y después de eso tener mucho cuidado con las granadas, porque pueden llegar a explotar cuando menos te lo esperas. Por ejemplo. Un segundo de silencio. Y ahora sí. ¡Coby! Allá va. ¡Oh! 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 ¿Viste eso? ¡Claro que sí! Allá va. ¡Ay, no! ¡Corre, corre, corre otra vez! ¿Con qué botón entro al baño? ¡Hola! ¿Está ocupado? Oye, güey. No tienes mucha rata viendo, ¿eh? Sé lo que puede animarlo. No tengo papel, pero ahí te va esto, güey. ¡Oh, my God! Tú tranquilo, güey. Es un regalo y no... Ya no está ocupado, ¿eh? Por si quieres usarlo. El punto es. Tenemos a nuestra disposición tres de estos paquetes de mre. Para entender cómo es que un soldado sobrevive allá afuera. O sea, aparte de que no le disparan, pues. Así que yo creo que es la parte más importante de la supervivencia. La comida. La misión del día es saber qué tan bueno está. Para saber si yo podría sobrevivir en los campos de... ¿Cuántas habrá tenido ese señor para vender? Tengo tres menús aquí. ¿Y a cuánto se las habrá vendido? Los cuales son... Burrito de pollo. Pollo en pedazos. Y macaroni. En salsa de tomate. ¡Wow, muy rico! A mi socio, tomate. Habla alemán. Una cosa importante de esta comida es... ¿Cómo puede ser eso posible? Alemán y estonio. What the fuck? Es que dura para siempre, güey. Lo que nos lleva a pensar... Si estás tanto encad... Tiratas. ...puedo educar probablemente no sea la cosa más deliciosa del mundo. Y como vengo aquí a comer necesitaré un plato. ¡Plato! ¡Plato! Vamos a empezar con este llamado Menú 12. Oye, yo pensé que le había dañado la cara. Macarrones en salsa de tomate. Así que no perdamos más tiempo y abramos una vista. ¡Oh, sal de ahí! ¡Vamos, se libre! ¡Oh, yes! ¡Mira a esos chicos malos! ¿Qué es todo esto? ¡Te amo! Es como cuando pides algo coreano. Viene comprimido, así. Sí, vienen todos... Fueron estas chiquitas y a mí me gusta porque... Se me cae el teléfono. ¿Cómo está cómodo? Porque tiene una bolsita de polvito. Ajá, sí. Todo separadito. Me gusta. Una barrita de pan po. ¿Proteínas? ¿Me recuerdan los cartones? La parte donde hacían eso de los ramen para... La comida para que... Cuando iban al espacio y toda la vez. ...chocolate. Suena a que acabaré en este video guacareando. ¡Oh, no! Este es el macarrón en salsa de tomate. No se te antoja. Ok, esta cosa que viene incluida en el MRE es un producto químico para que se caliente solo. Dice que abra esta bolsita, métalo que voy a calentar, le eche agüita y por arte de magia se va a calentar. ¿Es comida militar o comida de brujo? Abrimos de aquí. La meto aquí. Hola chicos, soy el científico Aceituno Caralampio listo para explicar unas cuantas cosas de ciencia. Hoy voy a enseñarles cómo es que funciona esta cosa que calienta la comida en el MRE. Como ustedes saben, el calor es el movimiento de las moléculas. Me encanta la voz de él. Tiene un gallito, pero bien bonito. La molécula, así, así. Ya saben, es que todo va a estar bien. ...a gran velocidad. Y las dos cosas más calientes en el universo son el sol y Luis Miguel. Entonces, ¿cómo funciona esta cosa que calienta las cosas solo con ponerle agua? De hecho, es muy fácil. ¡Brujería! Espero que les haya servido esta explicación y se hayan educado un poco más. Así que me retiro en nombre de la ciencia. Adiós. Estoy desactivando una bomba. Vierte un poco de agua. Poco, poquito. ¡Quítalo un poco! Ok. ¡Lo sé! ¡Métala ahí! ¡Lo meto! Espérate unos 5 minutos, cálmate. Va a explotar esta mierda. Literal. Dejaré esta cosa aquí cosiéndose. Vamos a ver qué contiene también este paquete mientras esperamos a que esta bomba explote. Palitos de pretzel. Una galleta. Chocomil. Vamos a ver qué tan rico se ve todo, ¿verdad? Tenemos una galletita de pan. Vamos a ver qué tal está esta galletita. Ahora siento que todo va a explotar. Es un mantra. Claro. No sé qué decir. Ahora a probarlo. Fue exactamente como algo que duría 40 años guardado. Ok. Se acabó el tiempo. Es hora de checar cómo va la comida esa que está ahí calentándose. Es hora de probar el plato fuerte. ¡Ah! Es hora de probar macarrón en tomate. ¿Sí? ¡Mamá mía! Vamos a ver qué tal está. Pero macarrón con sal de tomate. Sí. Porque no queda. Sí queda para ellos. Me falta sal. ¡Oh, la chinchilla! ¡No! A esta sal le falta macarrón. ¡Pero está bueno! Si esto fuera lo último que tuviera para comer en mi vida. ¡Sobrevivo! Ahora vamos a hidratarnos con una bebida refrescante. Tenemos proteína de chocolate. ¿Quién está ahí? Eso es. Eso es. Supongo que ahora lo tengo que cerrar y batir, ¿no? ¿Puedes sostenerme la tantita? ¡Vamos! 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 Creo que no es suficiente batir. Es hora de abrirlo. Y ver qué tan rica está mi rica bebida de chocolate. Primero que nada yo... ¡Pero habrá! ¡Qué bobo! A ver, está bueno, está bueno. Está bueno. Está bueno. ¡Ay! Se abraza. Decepción. Se entregó mis piedras. ¡Ok! Guácala. ¿Ya viste? Esta bebida de frutas. Esta bebida de frutas. ¡Belleza! Es exactamente comida de bebé. A ver. ¿Comida de bebé? Compota. ¿Qué? No, no es una buena comida de bebé. Me podría comer un bebé y no se quejaría. Pero porque es un pendejo. ¿Quién siento bebés, güey? Siguiente, Mary, por favor. Vamos a ver si este es el mismo método para calentar las cosas. Al parecer sí, porque tenemos aquí la bolsa mágica del diablo. ¿Qué estoy comiendo? Dice que es... ¡Oh! Burrito de pollo. Vamos a ver qué es esto. ¡Tortilla! ¡Tortillas! ¡Oh! El pollo pa'l burrito. Ok, ¿qué tenemos aquí también en esta pequeña bolsita? ¡Tenemos un sobrecito de café! ¡Yo! Se me acaba de ocurrir algo. ¿Qué tal si caliento agua en esta bolsa mágica para también hacer café? ¡Iluminado, mijito! Empecemos el tutorial de cocina. Primero vamos a preparar el café. Vamos a echar este café en esta bolsita. ¡Eso es! Como sabrán, yo hago el café. Así que va a ser para mí un deleite saber qué tipo de café. O no pueden crear el fuego para... Crear el fuego. Algo difícil. Hacer fueguito porque hay épocas de frío, ¿no? Ah, claro. Esta es otra. Para calentar y hervir el agüita porque si no te sale amebas del estómago. Ah, ya. El café toma en la milicia. Ahora a usar la cosa mágica esta del diablo que calienta sola. Echándole agua. Ponemos las cosas que vamos a calentar, ¿cierto? Ahora viene la parte intensa. Hora de ponerle agüita. Cierro aquí. ¿Me tosto aquí? ¡Oh, por Dios! Ok. Lo agito. Lo dejo ahí. Dejaré que esta cosa trabaje sola aquí calentándose. Qué bestias, ¿no? Tener una cara. Ok. Ya pasaron siete minutos. ¡Ay, cabrón! Se caliente, entonces. Calentamos, cabrón. Y calentamos el delicioso pollo para burrito. ¿Cómo es un burrito? Lo haremos de la manera correcta. ¡Ay! No hay nada más burrito que un mexicano. No, así no va. No hay nada más mexicano que un burrito. Ah, compadre. Claro que sí. Es como aquí que nosotros confundimos el burrito con el taco. ¿Sí? No hay nada más mexicano que un burrito. Ah, compadre. Es como aquí que nosotros confundimos el burrito con el taco. Sí, se han dado cuenta. Es porque hacen el taco de una forma que parece burrito. Lo que pasa es que aquí... Yo pensé que hablabas del shawarma. No, eso no. Eso sí es shawarma, shawarma. Ah, ah. Hablamos de que... Pues sí, pues. Aquí comemos burrito y le decimos taco. Cuando la hueá no es así. Pero bueno, ya pues. Guayaquien, mis amores. ¿Cuál es la diferencia? No lo sé, Diego. Es que... Nunca lo sé. Claro, es que el taco es una tortilla. Tortilla. Claro. ¿Y el burrito no es una tortilla? El burrito... Sí, es tortilla, por ejemplo. Pero blanda. Claro. Ah, ya. Ya, ahí está. A comer burro, a comer. ¡Sí! ¡Sí, tal vez comadre! ¡Ah! 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 Miren cómo hacer un burrito, carnal. Vas a hacer una buena tortillita. Vas a agarrar el pollito. Vas a sacarlo de tu paquete, ¿no? No mames. Es pollo con arroz. Esto no huele bien. Huele a que mi tía Pancha se tiene un pedo en esta madre. No se te antoja. No se te antoja. No se te antoja. No se te antoja. Tu cara no le hice todo, compa. Está muy malo. Está rico, ¿verdad? Está rico, ¿verdad? Sabe a rancio. Sabe como si le hubiera matado Pancho Villa. Ok, ok. O sea, entiendo. Esta es comida para que dure 70 años. Imagina tener un pollo encerrado 70 años en tu cocina. Vamos a ver qué más venía en este paquete. Tenemos el café y tenemos unas cuantas otras cosas aquí de este lado. Vamos a probar. Oh, este que lo he probado. Ay, el no. El rollo de canela. Vamos a ver qué tal. Ay, ¿qué es eso? Ay, ¿qué es eso? ¡Ana más! No es que antoja. Buen apetite. Oye, ¿qué tal? Es como comer pan que todavía no has cocinado. ¡Oh, no, mi café! Bueno, por último me queda probar mi rico café. Me pregunto qué sabe este rico café. Salud. Después de ese día, Misa tuvo diarrea por dos meses. Cuando se recuperó y estaba dispuesto a completar la misión, se tropezó con un caracol. Ahora Misa está en el hospital recuperándose de dos piernas rotas, una costilla partida y un raspón en el codo. Esperemos que se recupere pronto y desde aquí le mandamos este pastel en forma de piña. Te mandamos saludos. Y bueno chicos, esto fue probando los deliciosos MRE o las raciones militares listas para hacer comidas. Espero les haya gustado y les recomiendo no hacer esto nunca, al menos a que de plano estés en una montaña, seas militar o estés imbécil. Recuerda darle like a este video y suscribirte al canal si no lo has hecho. Y pues ya wey, muchísimas gracias, buen provecho y nos vemos. Soy Misa. Misa. Quiero perder. No. ¿El que? El pan. Ese está viejo. Oye. ¿Eso que dicen que gallina vieja caldo bueno. Algo así no? ¿Gallina vieja no ha buen caldo? Esa wey.